www.feyyaz.com ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Aranza! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bueno! 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 ¡Aquí! ¡Bueno! 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 ¡Ya! ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Aforza! ¡Nada! ¡Garrar el mínimo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Que se quita! ¡Diladixo! ¡Suscríbete! 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a llegar! ¡Suéltame! ¡Tres! ¡Ah! ¡Muy a! ¡Tú, al lado va! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Vamos a llegar! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos la vuelta! ¡Aquí está volviendo! ¡Tres jugadores! ¡Vamos la vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Bien! ¡Los, Junior! ¡Bien! 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 ¡Debo! ¡Un saludo! ¡Bien! 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Iguales. Dios. ¡Ah, más! ¡A dos, dos! ¡Oh! ¡Qué tato de venga, loco! ¡A dos, dos! ¡A dos, dos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Otra! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sigue! ¡Ah! 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 ¡Buenos! ¡Venos, venos con Colombia! ¡Ah! ¡Y iguales! ¡29! Gracias. 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 Sí, sí. ¡No, no, 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 no! ¿Viste, pero...? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Viste iguales? ¿Viste igual? ¡Sí! ¡Fuerza! Treinta, quince. ¡Fuerza! ¡Buenos ala, eh! ¡Buenos al brazo! ¿Qué? ¿Au? ¿Cuál es el caete? ¿Cuál es el caete? ¿Cuál es el caete? ¿Una única, eh? ¿No es? ¿Cuál es el caete? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! Ya, ya. 20 iguales, 20 iguales, 20 iguales. No importa, eh. Vale, empieza. La dos, la dos, la dos. Ah, no, eso. Y no, si está. Bien, la dos, la dos. Y un buen paso, y atrás, y atrás. ¡Bien! ¡Bien! Pongo aquí divisar. Me ganas por dos minutos. Cuo, cuo. ¡Azzi! ¡Bien! ¡Bien! 15-0 30-0 30-0 40-0 40-0 40-0 ¡Vamos! ¡Vamos, dos! ¡Un copito! ¡Vamos! 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 ¡Número los dos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, amigo del banco! ¡Anda andate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sí o no! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Los dos mucho mucho! Atrapes. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Mateke! ¡Mateke! ¡ Medicare! Čena por 36 años… 3-2 Games peak. ¡Atrás, cuidado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Atrás, cuidado! ¡Bien! 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 ¡Atrás, cuidado! ¡Bien! 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 3, 2, 3 4, 3, 2 4, 3 4, 4, 4 4, 4, 4 5 5 6 7 7 7 9 8 7 9 Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. 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 Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Iguales! ¡Iguales! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Venta, Juan Martín, el Cristiano! ¡Avantaje! ¡Gracias! 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 Puedo materializar con alquipo mucho al grupo Fai Bensua ¡Vamos, fai Bensua! 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 ¡Vamos! ¡Veo! ¡Vamos, refae Bensua! ¡Varana, nada! ¡Vashare! ¡Vamos, fai Bensua! ¡Pero qué wenn? El objetivo. Que lo crezca, los tres. No hay repito. Muy bien, eh. Atrás y atrás, también. ¡Ya! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pero con esta, los ponidos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Tranquilo, Vicky sigue tirando. ¡Vicky se va! ¡Vamos! 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 ¡Vicky! 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 30 ganas. Periódico. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 ¡Ven! 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 Treinta, cuarenta, de el foro. ¡Ven! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Taz atrás mío! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vava, atrás! ¡Va hasta el peor! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 XXI ¡Vamos! 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 ¡Lo estira pero suena! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atrás, atrás! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Tiene que cuarenta, quiste y cuarenta. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Con el número de tres jugadores, ¡Gracias! 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 Perdón, perdón. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Bien! 5-0. 5-0. ¡Bien! ¡Bien! 42-0. ¡Bien! 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 15-1 es 15-1. ¡Gracias! 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 Tres cargones. Te abrimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dónde! ¡Voy, voy, voy! ¡Gracias! Tres, tibia, cuatro. Todo el pueblo. ¡Vamos, una! ¡Vamos, una! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bolón de Inicia! ¡Mirita la programa! Por 5, 4, 4 5, 4, 5, 4 ¡Pilio! ¡Pilio! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 47 por efectivo Quinto juego, su mano, 5 games, solo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Iguales! ¡Dios! 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 ¡Samos a esta! Ya, tranqui, tranqui, no los dos, eh. Vamos juntos. No puedo. Va. Nada, de aquí sí. ¡Eh! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a subir! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Va! ¡Sube! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! . 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 Vamos a empezar a empezar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, tres, dos! ¡Vamos! ¡Tres, cuatro! ¡Venido! 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 ¡Venido, venido! ¡Dúdenme, venido! ¿Venis anything to do? 이� Wyoming. ¡Me has tocadoitán! ¡Vale a Michael Sardin! ¡Vamos! 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 Una vez, diez. ¡Vamos! 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 ¡Y lo de uno si quieres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, review! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Nunca más en el mundo avantaje ¡Bien, vecina! ¡Bien! 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 Vamos, eh. Tira, eh. Tigre. Vamos. Está ahí. ¡Hójate! ¡A pie, tío! Iguales, tío. ¡Ah! ¡Viva! 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 ¡Ah! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Ey! ¡Uy! ¡Claro! ¡Claro! ¡Mi partido también viene a un gran juego que gana con 6-2, 3-6 y 7-5! 6-2, 3-6, 7-5. Gracias.